Número 2 La Paz Se inicia el cierre de puentas. Próxima estación, Santa Lucía. Santa Lucía. Próxima estación, Santa Lucía. Se inicia el cierre de puentas. Próxima estación, Santa Lucía. Próxima estación, Santa Lucía. Se inicia el cierre de puentas. Próxima estación, Santa Lucía. Deja. Se inicia el cierre de puentas. Deja. Próxima estación, Santa Lucía. Gracias por ver el video.